El Vaticano anunció hoy la decisión de sus tribunales civiles de mandar a juicio al diplomático y sacerdote Carlo Alberto Capella, por los delitos de posesión, consumo e intercambio de pornografía infantil. La sala de prensa de la Santa Sede informó que la orden judicial fue firmada por el juez e instructor del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano y notificada este día al imputado, a su abogado y al promotor de justicia, fiscal. El 30 de mayo pasado, el promotor de justicia pidió al juez que declarara concluida la fase de investigación preliminar, considerando suficiente las pruebas recolectadas, y elevó la petición al juez del envío a juicio. El propio juez e instructor consideró que era válida la jurisdicción de las autoridades vaticanas, porque si bien el delito fue cometido en el extranjero, Estados Unidos y Canadá, fue por parte de un funcionario público. Por eso declaró cerrada la fase de instrucción el pasado 7 de junio, comunicando este día la sentencia a las partes, según precisó el Vaticano, capela de nacionalidad italiana y quien fungió como asesor de la Embajada del Vaticano en Washington, es acusado de posesión e intercambio de material de pornografía infantil, con el agravante. De la enorme cantidad delito normado por los artículos 10 y 11 de la Ley 8 del Vaticano, aprobada por el Papa Francisco en 2013, esa normativa establece que quien transmite, ofrece, vende o posee material de pornografía infantil destinado a la venta, es penado con la reclusión de 1 a 5 años. ¡Gracias!